7 Artistas que Dobletean Estilo Vaya, vaya, bien dicen que los tiempos cambian y hoy en día es más común encontrar tatuajes, piercings, cabello de colores y hasta uñas pintadas en los artistas del regional mexicano combinados con los típicos símbolos de este género. Pero, ¿es moda o estilo de vida? Aquí no más, hacemos un recuento de 7 artistas que dobletean estilo. Número 7 Régulo caro El intérprete de El Lujo de Tenerte es uno de los favoritos en el mundo del regional mexicano, pero nadie creería que detrás de esta peculiar voz se esconde la otra cara de Régulo, y es nada más y nada menos que Emilio Garra. En una entrevista para la mejor, caro confesó que Emilio Garra en definitiva es todo lo contrario a lo que es Régulo, siendo más extrovertido, misterioso, desenfadado y también un fanático y apasionado de los cómics y de los monos, como él le dice a las figuras de colección y de anime. Número 6 Los dos carnales Si hablamos de dobletear estilos, estos hermanos resultan ser todos unos expertos, y es que hoy en día vemos a Imanol y a Poncho Quesada llenos de tatuajes, vestidos con costosos atuendos y exuberantes joyas, tal y como lo dice la letra de su canción, a veces de guaraches, botas y sombrero. Pero este par han pasado por casi todo, teniendo como referencia para su música la cumbia lagunera, la voz de Homero Guerrero en otros grandes de este género, pertenecientes a la música mexicana. Número 5 Adriel Favela Adriel Favela dice ser un orgulloso representante de los Mexilenials, jóvenes estadounidenses de origen mexicano, y aseguró que su disco, señalado por costumbre, es la mayor prueba de que la nueva camada de artistas que revolucionan la música mexicana está aquí para quedarse. Número 4 Edwin Luna Hemos visto pasar por múltiples facetas al líder de la tracalosa de Monterrey, quien con el pasar de los años ha optado por una imagen más ruda y encorpada, dejando de lado el esbelto Edwin que comenzó hace 12 años en el regional mexicano. Ahora el cantante cuenta con diversos tatuajes, en temporadas se tiñe el cabello de colores y adorna sus uñas con manicura. Número 3 Eden Muñoz La mayoría de nosotros aún tenemos en mente la imagen que Eden Muñoz tenía en calibre 50, de botas y sombrero, pero al convertirse en solista Muñoz, dejó muy en claro que las cosas cambiarían para su música y obvio para su imagen, mostrando un look más relajado en sus nuevos videos, como lo es en el de Chale y no sabía cuánto, optando por un outfit más urbano. Número 2 Christian Nodal ¿Qué decir de Nodal? Si hoy en día es una de las figuras más populares del espectáculo y no solo por los grandes éxitos que nos ha regalado, sino también por su doble personalidad a la hora de vestir, luciendo atuendos muy al estilo regional mexicano en sus presentaciones y arriba del escenario, pero a su vez enseñándole a su público la versatilidad que tiene si de estilos hablamos, viéndolo cada día con más tatuajes, cabello teñido de color rubio y sus inseparables gafas de marcas carísimas de París que siempre porta. Número 1 Edwin Kass Hoy en día, ¿quién no quiere lucir como Edwin Kass? Si existe alguien que es desenfadado del que dirán las personas de él es Edwin Kass, y es que el vocalista de Grupo Firme brilla por sí mismo, sea cual sea su outfit, utilizando colores llamativos, chamarras personalizadas, diseños de cabello fuera de lo común, en fin. Lo suyo es ser diferente a toda costa y es que como dice la letra de su canción Dejen de meterse ya donde no les importa, luciendo tal y como es y con una actitud de envidia, Edwin Kass no sigue a la moda, él impone la moda, moda que es seguida por sus millones de fanáticos por todo el mundo. ¡Aquí no más!